bienvenidos y bienvenidas al canal soy patria esta opción nuevo capítulo de esta serie de los sims 2 el chico acaba de llamar a ese chico que tiene ahí un pequeño romancillo a ver si eso cuaja o fue un momento porque no nos ha quedado del todo claro y ya tienen teléfono todos porque en el anterior capítulo se lo compré tenemos un poquito más de dinero porque vendido dos cuadros de ilan son muy bonitos pero si jana sigue con la gripe yo qué hago y voy a hacer que ella llame a craven porque ya ha entrado en su casa y ya le he puesto un teléfono a ver tom venga vamos a centrarnos saludar a felipe a ver cómo saludas a felipe no limpies da igual ya sé que te dije que limpiarás pero no limpies a craven por favor ahora si tiene teléfono que es invitarlo invita a la doméstica venga ya se lo he puesto yo venga jana está enseñando a usar el orinal pues mira que venga western y que venga hopi lili bueno y si quiere venir luz que todos venga ya está que vengan todos a ver cómo saludas a felipe porque si recordáis yo iré seguro pero bueno vale no hay una atracción ahí no la hay coquetea comprobar sin él dice como mes como vale y a mí un vale no me vale a mí me vale un que te gusta mucho corazoncillos que te dé calor vamos a ver pues admíralo o algo vale ya tengo la tarta ay madre mía ay por favor este es western y esta es luz es un gatito mágico para los que no habéis visto la serie de hope y ahí viene mi hope y craven y lily no viene lily es la que no viene lily es especial y no viene ahí por favor ya tengo la tarta comprada ella pueden crecer voy a saludar y tú ven acá y salúdame al chico déjate el piano si así que pesada le encanta yo feliz de saber lo que te ha gustado ahora está mirando cómo toca la hermana a ver y la siga allí con a ver eso es un saludar hasta luego bueno te vas no pasa nada yo quiero que os conozcáis hija mía ven acá entretener un chiste y nos vamos a soplar la vela que ya hace rato que la tengo comprar a ver no sé quién creció primero mira tú hija porque no me acuerdo nunca me acuerdo hija mía tienes la tele muy alta puedes bajarla si lo que vas a hacer ahora vas a jugar con el peque claro que sí venís a dónde vais a dónde va y están decididos a vale bien 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 eso me gusta venga venir todos para acá veréis qué lío hoy van a ser cuatro cumpleaños e dos ahora y dos mañana podéis venir todos y eso aquí a felicidad a nina mamá vente para acá ahora sigues hablando con hope no te preocupes a ver flora hija mía vas a crecer mi niña venga un poco organización que somos 400 400 venga ya está soplaya venga tú no te preocupes tú vete soplando no paran para allá para acá claro que sí venga luego te toca a ti sí reláx hay porézica tú céntrate en soplar venga ya está ignora todo lo demás qué bonito por favor muchas felicidades mi niña tengo muchas ganas de verte prácticamente bueno al menos de perfil es igual a ver no sé qué ponerle si es casi igual hay que bonita no sé qué ponerle es que ella es muy solitaria vaya esta no se la voy a poner está puesta un poco conocí de fortuna no la de placer esta no la suelo poner eh pues que le gusta la fiesta pero es que yo la veo tan solitaria que yo la veo más así o asá o sea cosas de conocimientos ella sola te pone la peste no hombre no no eso es muy feo te va a poner pues mira que sé yo por ejemplo la lógica vale te corta el maquillaje porque te corta el maquillaje porque te la peste esto es un poco superficial mi niña no sé mira que te guste que se le debe limpiar vale quién va a crecer ah pues a ver conocemos a tiziano me suena tiziano crece vale a ver vamos a verla y va a crecer así que hacéis vosotros hola mi niño estás muy guapo con si está muy guapo con él ay qué bonita es por favor es preciosa pasa para acá que ahora tiene que crecer tu hermano a ver alguien está utilizando la tarta no no voy a poder a ver voy a esperar a que suelten la tarta hasta ahora mi vida ha ido bastante bien ahora es el momento de subir un peldaño y hacer que el futuro sea todavía mejor ya puedo ya está vamos a ponerla ahí porque vamos a comprar otra para el chiquitín a ver pera tú pasa para acá sopla qué está pasando qué está pasando qué está pasando aquí qué está pasando qué está pasando aquí no lo he visto pero a ver para empezar craven está como sonriendo ella también no sé qué ha pasado no 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 entiendo muy bien pero porque se estáis peleando pero porque se estáis peleando vale muy bien todo bien estáis bien ahora está llorando el niño hombre pero bueno pero qué has pasado vete allí a admirarlo y tú luego vas a hablar con él a decir si ha crecido y ahora va a crecer el pequeñín así que portaros bien hombre que estamos en el cumpleaños pero vamos a ver y la que le ha pasado bien con lo tranquilo que es ahora va a crecer mi niño y nadie le va a estropear al momento vale por favor lo pido no llores craven por favor no llores venga es tu momento ignora todos los demás que están todos tumbados es tu momento hola felipe yo no sé eso sí va a cuajar o qué y al otro y al otro cómo enfoca hay qué bonita es por favor flores preciosas venga dandy es que le estaba haciendo una foto a hana porque está muy bonita oye hijo que formal me vas por favor claro sí 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 a ver pues el conocimiento también porque le gusta un montón bailar a ver le gusta la ropa forma lo veo bien buena cocina te corta la buena creatividad pues vale los veo correctos yo yo creo que esta o él va a ser un poco más como familiar para cambiar un poco es que estas no las veo este no lo veo la verdad yo creo que te voy a poner ese por cambiar un poco vale no sé yo no sé si conoces a alguien yo no conozco a nadie así que no crezca nadie quiero verte quiero verte dandy dandy va tan formal vestido a ver es igual que de niño ay qué mono es a la siéntate ahí que aproveche bueno a ver gente por favor eh no me hagáis cosas raras hija mía qué estás haciendo no estás haciendo nada con tu vida por favor conozla venga y luego le cuentas un chiste venga conozla Hope tú puedes hacer el favor de hablar con Craven dónde está Craven ven acá por favor te lo pido ven acá y habla con él hablar pasa el rato pero si os lleváis bien no sé qué problema eh han tenido eh no tengo ni idea a ver si luego volviendo a ver el vídeo yo me entero hablar ahí llevaros bien por favor os lo pido a ver tú ahí tú acá estáis las dos en esta habitación vale mira que lío tengo eh vamos ahí hablando con Felipe oye a ti te gusta Felipe a ti te gusta a ti te gusta oye pues por saber por 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 saber comprueba si ya 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 comprueba Felipe tú a ver no tampoco Felipe no le gusta a nadie bueno no pasa nada habla con tu hermano ven acá abrazar amistosamente entretener un chiste privado chiste privado venga mostrar aprecio admirar venga qué estás haciendo venga no deja la peque tú atiende a tu hermana mayor atiéndela atiéndela que ella ya me ocupo yo cielo algo quiere la nena ven acá eres amapola amapola que necesitas hija vejiga madre se va a hacer pis no vamos a llegar esto ya estaba usado lo hay que vaciar no llegamos qué quieres no me digas que esta niña es esta niña yo diciendo no los conozco jajaja bueno crecerá cuando cuando crezcan las otras no importa es tardísimo tendremos que verlo lo siento mucho jajajaja te vas a hacer pipi pero bueno es amapola verdad sí qué tal hana te llevas bien con hope quiero que os conozcáis y eso un chiste un hablar de afición qué yo aquí no veo no veo no veo normal lo tiene una lo tiene qué quieres claro quiere adoptar qué 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 está pasando ahí fuera quién eres quién es usted Gerardo viñedo bueno vale muy bien cielo pasa para acá que te veamos bien vas a cambiarte el look le he probado todos los peinados que tengo y tengo muchos y solamente le quedan bien cortos este le queda muy bien cortos largos no le favorecen nada o al menos a mí me parece que no tiene que ser o así corto o si no como el que traía que tenga despejada la cara los otros no me acaban de convencer no veis cortos y le favorece este es el que tenía y yo creo que le voy a poner este no sé porque de lo que tengo creo que es el que le queda mejor la veo como muy adulta cámbiate la ropa hija mía vamos a cambiar estilo de vestir de diario que de la última vez que compré yo creo que hay algo para ti y si no le quitamos uno a tu hermana que tiene dos no pasa nada venga mira por el momento te vas a poner este que era de de sakura porque no hay más vale que te pasa ven para acá si con ese peinado la veo como muy mayor es una adolescente y parece mayor verdad si estas preciosa yo no digo que no donde estas mi niño dandy dandy yo a ti te voy a dejar con ese peinado me gusta como le queda verdad lo que no hagáis nada lo que si que voy a hacer es cambiarte la ropa no cambiar 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 ahí que estas haciendo hana hablando con tus hijos muy bien mira a ver si te llevas bien con ella vale y si no pues no eh yo yo te voy a tener que poner este que es el reciclao el que me ponen todo es cuando no tengo otro pásame para acá mi niño a ver yo creo que se he peinado bien no o que se parece a su padre pero una locura eh pero mira para mi pero mira para mi pero mira para mi te gusta ah que vas a bailar ah que bien oye a ti te gusta este chico a ver si a ti si porque no le gusta a nadie no a nadie le gusta no hay todos tienen la gripe ya está voy a hacer que descansen porque todos todos están malos vale bueno son las 5 de la mañana el personal ya se ha despertado chiquitina tu que estas haciendo una con tu vida pasa para acá es que tengo a todos malos no hacen más que toser los tengo a todos que están hechos un asco que pasa tranquilo relajado no pasa nada tu relaja relaja necesitas el nivel 5 de limpieza pasa para acá estudia limpieza y calla calla y la relaja por favor respira respira venga tira para allá violeta ha ganado un punto si es que quiero enseñarles algo antes de que crezcan porque vale ella si esta si pero ella ella quiere que mami juegue que pues mira vamos a hacer eso porque van a crecer ya yo creo que a partir de las 6 ya puedo ponerlas a crecer quieres jugar eh lanzar al aire a ver que cositas quieres que hana juegue que le haga cosquillas que se arrime un poquito de todo venga creo que con ese cumples 2 cumples 2 no cumples no quieres aprender a hablar pero no nos va a dar tiempo porque mamá está malita arrimarse venga bueno está dorado puede crecer que más quieres a ver cosquillas 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 mamá cosquillas quiere cosquillas jugar cosquillas no debe ser a las 7 que tal mi niña venga así relajaditos vale si ya bueno los más pequeñitos igual si podéis vas a limpiar y vas a ducharte igual si podríais ir a la universidad porque bueno ah si hay que llamar a mamá deja la nena déjala déjala ahí vas a llamar al técnico de reparaciones porque tenemos dos cosas mal tenemos esto y ahora esto vale tú tienes comida no tiene comida y lancielo ya lo sé pero por favor te lo pido limpiar llenar y luego tú sigues leyendo eh estudiando mejor dicho servicio de espera espera yo lo veré técnico de reparaciones venga ahí luego sigues estudiando limpieza venga cuánto te queda para limpieza dónde está limpia te queda vale nada si por favor te queda nada venga si vale venga 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 tranquilos todos mamá siéntate ahí que estás malita creo que ya podríamos hacerlos crecer eh vamos a probar tampoco cuesta mucho venga podrías llevar si ni idea ni idea de quién ha sido primero no tengo absolutamente ni idea así lo digo pero vamos ni idea necesito que crezcan ya lo necesito porque es que de verdad el capítulo anterior fue un estrés y este bueno te lo llevo mejor igual es que me he acostumbrado yo creo que es que ya de mayores pues ya es más fácil vale qué pasa Tom ahora miramos los tomates vale tú tranquilo me los cuida estupendamente pero hoy todavía no yo creo que hay que cuidarlos una vez al día eh ayer estaban perfectos regados cuidado sin mato ojos ni nada estaban divinos sí claro que sí qué bueno ahora van a crecer en el siguiente capítulo ya podemos irnos de vocaciones vale creo que Hanna ya está Hanna ya no va a hacer nada más así lo digo Hanna no va a hacer nada más que lo que le dengan gana no la voy a obligar a hacer absolutamente nada más yo creo que ya se haya cumplido vale los demás se encargarán de lo que haya que hacer ella va a relajarse y nos vamos a ir de vacaciones porque sí porque se lo merece la pobre mujer eres violeta ay qué bien hija ya está sana se los pegó a todos los demás pero bueno vas a crecer cosita me da un poco igual estoy de cumpleaños espera su momento que espera su momento ay cosita y tengo que llamar al director porque ahora que ya son ellas mayores puedo llamar al director meterlos en el colegio y ya entrarían todos o sea para mí eso es un requisito del reto no está como reglas del reto pero para mí lo es y ahora le va a tocar a ella pero ¿dónde pongo yo? aquí vale ya no tengo sitio con tanta tarta ese para ti a ver chiquitina amapola mamá mamá llévame amapola por favor ya se han ido todos al cole vale lo siento mucho pero es que hasta las 7 yo creo que no se puede preescolar precoz vale porque creció en blanco y ella va a crecer en dorado está bien yo feliz han aprendido las dos ay qué cosita pero si es muy mona es muy bonita es súper blanca de piel como su padre ella no ella tiene más el tono de piel de mamá vas a crecer tú a mí no se me parecen absolutamente nada la una a la otra no esperes a nadie Hannah no hay nadie estamos tú y yo y tu hija ya está no hay nadie más por favor comienza gracias ella lo disfruta al momento lo disfruta si es una madraza ella no la hace crecer rápido no muy bien ylan hijo mío si los metéis en la cama se curan más rápido vale a veces no se puede o que vas a crecer por favor claro ahí anima la hermanita claro que sí a ver crece sin problemas muy bien ay qué mona es que es ay si es muy mona por favor ay qué bonita dile algo a la hermana abrazar amistosamente dile a ay qué linda que es tiene unos rasgos muy muy diferentes es que todos son totalmente diferentes qué hija mía pues corre corre para allá corre no sentarse no sentarse no sentarse no usar usar ay ya he puesto aquí la bañera vale la puse así en lugar de poner una de las grandes he puesto las dos porque como están las ventanas me corta y no me gusta no quería quitar la ventana bueno que he puesto dos ya hay poco dinero pues yo pongo dos no pasa nada porque ylan gana un montón de dinero simplemente eh qué simplemente quieres abrazarla pero bueno espera que quieres ir al baño no 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 ven al otro simplemente con un cuadro ya gana un montón de dinero porque claro es que pinta súper bien ya va ya va ya va relaj relaj tranquilidad tranquilidad vale eh hana quítate para allá porfa quítate para allá que la mujer viene enfada con el mundo yo no hana por favor puedes hacerme eh mira duchate para ponerte la ropa de diario porque siempre me vas con la ropa de pijama y hombre pues no tú que tal cosita yo sé que tú te cuides higiene higiene yo sé que es que se cuida muy bien menos mal porque no tengo tiempo para ella también bueno usted cree y la tele también ah ya le ha arreglado la tele vale muchísimas gracias puede irse cuando guste sí si yo llamo al director no aquí me vendrá hoy porque si me viene hoy lo intento lo intento y así ya estaría para mí es un requisito que estén todos en el colegio privado porque a ver yuno qué pasa relaja tú no te me preocupes ahí está la tarta no llegas a por ella no llegas no llegas no no porque la estás utilizando suéltala 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 tarta yuno suéltala vale ya está suelta venga a ver es que claro no te la puedo poner ahí podrás cogerlo no sé bueno da igual ya está yuno no no te compliques la vida venga podría venir el director hoy a las 7 como lo ve sí que está hoy a las 5 bueno pues venga ayuda yuno voy a ponerlo todo bonito para ir a dormir para para intentarlo vale ya lo he hecho muchas veces tengo que ser capaz tú estás esta habitación era para vosotras vale voy a ir vendiendo aquí ya no hay más bebes por lo menos de jana no hay más bebes ya os lo digo yo que no hay vendemos este vendemos este este también venga a sacar dinero para las vacaciones que más que más ya está porque camas ya tengo suficientes tengo que ampliar un poco la casa porque hombre está todo muy apelotonado pero los tres mayores pues se van a hacer mayores pronto y se van a ir así que pues tampoco lo que tengo que hacer es el cuarto a Yoko eso segurísimo 1 2 3 4 y 5 6 y 7 sí tenemos camas para todo el mundo está bien así pues voy a esperar a las 5 venga Yoko ese es el director que ya conozco no no tengo un poquito de relación con él no es el con el que coquete no es él sí es este no me digas no eh no 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 eh así es muy fácil venga Yoko feliz día voy a esperar a las 5 hola muy buenas les está yendo fenomenal a todos venga levántate que ya que ya que hay que cocinar pero bueno yu no todo esto ay madre no ven para acá ven para acá ven que luego siempre ando con prisas vas a servir comida vamos a hacer chili con carne o un postre oh pastel de relax hombre que estoy mirando relax esta es la que se quema verdad no esa no la vas a hacer vas a hacer el esto chili con carne porque son ya casi las dos a ver gente que pasa que sucede no 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 os estreséis venís todos siempre igual con la diversión por los suelos quién eres tú ah que habéis traído teciano bueno pues únete ahí no puedes ver la televisión porque quiero que os entreten mira pasar para acá esto sube la diversión más que en la vida a ver tú eso a ver tú déjate eso tú eso no puedes violeta está perdiendo entusiasmo por la puedes apagar la tele lo siento teciano pero es que quiero que la niña suba a la diversión y con mirar a mirar a dande limpiando mira yo me muero sois adorables puedes ya porque no puedo ver la televisión ahora puedo ver la televisión ver la televisión eh tom tom cielo tom tom deja la barrita ven déjala tú quién eres a nicoleta a ver cuidar un montón ay que bonito está saludable y estos están enfermos porque tienen esto pues cuidar un montón y regar un montón eh agua venga cuídame los tomates porfa que es tu cometido venga mamá que son las dos venga cociname rápido ahí esto no se puede yo te ayudo yo te ayudo a ver si me voy a poner tensa ahora por culpa del director venga vamos a ponerlo aquí porque en esa esquina creo que no llegan eh quién está libre tú no tú tú tampoco tú estás libre mi niña pues para para un momento límpiame ahí límpiame ahí venga venga y luego tienes aquí una niña juegas con ella a ver si adolescente ah tú estás ahí en el piano vale a ver si esa adolescente se relaciona un poquito más a ver para un momento hija eh entretener un chiste venga están todos ellas estaban dormiditas siguen dormiditas y tú dormidita vale trato perfecto venga vamos a impresionar al director ya está eso vale lo vas a posar ahí y no lo vas a tocar no lo vas a servir no lo vas a servir no lo vas a servir hana no lo vas a servir ea suéltalo estupendo vas a guardar sobras venga guárdalo a la nevera y te vas a una ducha para estar limpia para estar limpia para estar limpia y presentable venga a ver mi niño que estás tocando el piano y aquí hay un chico entretener un chiste qué tal por aquí todo bien venga dónde estás tú ah estás ahí venga cómo están ahora están enfermizos pero vamos a ver es imposible que estén enfermizos los cuido todos los días un poquito de agua un poquito de agua un poquito de agua aquí que te mandé esto es cuida un montón que yo no sé Tom que esto se me da mal tienes que ayudarme tú que exagerada sois de verdad venga que va a venir que son las tres venga 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 un poco de relax tú necesitas divertirte diviértete diviértete un poco ven acá ah vale ve ahí ve ahí y yo voy a ser organizada y voy a recoger todas estas cosas vale no sé de quién es cada uno pero me da igual los voy a colocar todos en el mismo lado este para acá la casa ya tiene muchas más cosas yo supongo que al director ya le guste vale tienen que ser cinco eh dos tres cuatro cinco venga ya estaría venga voy a esperar hasta las cinco madre mía bueno ya son casi estoy revisando estamos más o menos todos bien estamos la única sakura que tiene mucha hambre pero los demás estamos más o menos estamos más o menos estás vestía te has vestido vale ya está venga que estás que estás haciendo y lan estabas limpiando esto qué esto está arreglado o no tom 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 esto esto saludable enfermizo no me los ha regao riega me los asepsio si es asepsio es el mismo a ver agua agua porque esto cuida cuídame cuídame los tomates pero hija mía no te bañes ahí pero asepsio déjate el columpio venga pero cómo me traen al mismo si yo ya me lo conozco así vamos a entrar muy fácil no sé tú crees vale a ver voy a enseñarte la casa directamente antes de que alguien me la ensuce porque la he limpiado y la he recogido vale está toda limpia y recogida creo que sí pues venga pasemos eh ir hasta aquí qué ha pasado no sé no 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 sé qué ha sucedido pero tú pasa y ve la casa venga venga pasa enseñar habitación esta tiene un piano tiene la tele tiene una niña está divina venga ahora pasa para esta pasa para esta venga venga pasa para allá sí claro pero por qué se han desenamorado no sé eh enseñar habitación por los deportes dande hijo qué estáis haciendo qué tal le gusta esta esta le gusta esta le gusta gracias pero no tiene por qué bueno pues la cocina no la cocina entiendo yo está limpia hay que mirar primero pasa para allá venga creo que es cuando ella está cuando le puedo dar enseñar habitación ahora venga pase usted para acá que le enseño la cocina qué tal la cocina le gusta sí bueno pues ahora pasa para allá que le vas a enseñar la otra pero cómo que la has visto esa no la has visto no me marees esa no la has visto enseñar habitación bueno venga da igual charlar sobre el colegio charlar sobre el trabajo charlar sobre política no política no sobre política no se habla o sea eso no cincuenta y cuatro bueno a ver cielo tatequita tatequita hazme caso qué tienes espera un momento espera un momento coge sobras ahora vas ahora vas ahora vas es un segundo sí sí tiene hambre pobrecita hambre y ganas de pipi eh vas a poner eso lo vas a colocar ahí eh y no lo vas no lo vas a comer no lo vas a comer no bueno vale no pasa nada no pasa nada enseñar terminar de enseñar charla informal vale cómo llamo yo a comer al director cómo llamo a comer recuerdo que me salía la opción eh esta la has visto entonces qué habitación no ha visto no ha visto una habitación cielo tú qué haces déjame el columpio ven corre 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 esto debería ser ya más fácil entra ahí enseñar habitación ya las has visto toda eh sí sí bueno pues terminar de enseñar la casa venga ahora pasa a comer pasa a comer venga gracias por el paseo me ha encantado ver la casa vale me parece estupendísimo puedo decirte que vayas a comer yo recuerdo que me salía la opción no me comáis el chili eh vale vale flora cielo flora cielo que te llaman por teléfono cielo deja el piano venga tom vuelve a estar en plena puedo llamar a comer a invitados eh llamar a comer a invitados casi lo tengo venga casi lo tengo vaya usted a comer vaya usted a comer vaya usted a comer vaya usted a comer con los invitados no no es así entonces cómo hago yo que este hombre coma no me acuerdo sobre el colegio quieres dejar el sillón quieres venir aquí a hablar con él sobre el colegio sobre sobre dinero no tengo sobre el trabajo que tampoco tengo eso creo que va a salir mal eh no soy capaz de darle de comer pero porque no puedo ha pasado por aquí una escraven escraven bueno vale sale mal eso cómo hago yo que este hombre venga a comer yo creo que era pinchando en él eh que me salía la opción no me acuerdo hablar entretener echar no hablar bueno pues mira voy a hablar de política porque me queda política y dinero te gusta la política a mí es que no me gusta mucho hablar de política sabes cada uno que tenga la ideología que tenga pero yo no hablo de política con la gente no me suele gustar mucho pero si tú quieres yo hablo creo que vamos a seguir aquí hablando sobre el colegio y voy a coquetear contigo y te voy a a insinuar a ver si así te gusta más ah muy bien que estoy ocupada es que estoy aquí ocupada intentando a ver si este hombre voy a ligar contigo voy a tirarme a esto porque al parecer no puedo darle el chili ves si es que lo sabía yo que esto era bastante fácil te has desenamorado para enamorarte lo que viene siendo ir perdiendo el tiempo tengo hambre 82 de 90 esto lo cumplimos tengo muchísima hambre por favor señor asepsio 81 de 90 que estás haciendo sigue tú continúa que es eso que es eso charla informal charla informal que esto ya está que esto ya está que era coqueteo porque soy Hanna y coqueteo contigo y te acaricio no eso igual sale mal un seducir venga que no queda nada japa de pirata yo me muero cielo pero vete para la cama si tú tienes sueño vete para la cama venga corre no llores mi niña es que es que ya está ya está es que quiero que entres el colegio privado para mí es importante ya está la vayase por ahí hace lo que quiera yo voy a comer ya está la comida lo que pasa que no quería venir a comer y ahora sabes lo que pasa que ya no hay el director ha quedado impresionado con vuestra familia han admitido a Amapola Violeta Dande Flora y Tongo se hace todos los que no había vale pues vamos a sacar las hamburguesas y usted váyase para su casa eh para su casa se va ya estamos en el colegio privado gentecilla ya estamos todos eh los que faltabais queráis todos menos los dos mayores que yo sepa vale ya está venga ya está madre mía me ha costado más esto que cuidar a toda la regua de pequeños por favor bueno pues nada ya está cumplido yo quería que todos entran al colegio privado me lo planteé como reto personal y ya está eh están todos más o menos bien cielo donde estás tú a que estás dormidita y vosotras dos os fuisteis a dormir estas que buenas son por favor bueno pues nada en el siguiente capítulo nos vamos de vacaciones lo que no sé es a dónde porque os pregunté y está como que 50 50 playa y montaña así que no lo sé vale los llevaré a dónde no sé a mí me pega mucho a la montaña la familia pero no pasa nada donde vayan se lo van a pasar bien a relajar y ya falta muy poquito para terminar esta parte del reto sabéis que queda otra que veremos con los mayores espero que os haya gustado el capítulo si es así no olvidéis darle al botoncito de me gusta también podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto 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 hasta pronto